¡Hey qué rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video, amigos, Cevichurro Show Dale, 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 dale Simple, ¿eh? Amigo, pues, iren, 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 ¿qué es cierto? Regresaron los empleos, plebes, al canal de Cevichurro Show Te preguntarán ustedes, ¿qué chingados? ¡Sácalo a la vieja! ¡Ay, a la vieja! Sí se me atoró, ayúdame, nuestro Yo traigo otro Ayúdame Ay, no, qué tonto Te preguntarán ustedes, ¿qué vamos a hacer con estos empleos, plebes? ¿Qué estamos planeando en este video? Pues, ya se dieron cuenta que, pues, el que falta aquí es el Ramonchi Y, pues, para allá va el escopetazo, plebes, ya saben ustedes Tengo una pregunta, güey Sí, tú dile, dile ¿Cómo te sientes, güey, después de haber viajado? No, pues, mira Ni me lo recuerdes porque ahorita va a ser como que la venganza Ay, ya voy yo El título del Chris siempre Porque el que se lleva, se aguanta No, 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 no más aguanta No, no, yo por eso no dije nada Sí me dio como que vergüenza con la gente que me miraba y todo eso Pero, pero, pues, ya pasó, ese día ya pasó Ya empieza una nueva aventura Como... Yo me asusté bien, pero Tú tienes la dicha de decir Yo viajé gratis Así es, güey No, hasta eso que sí, que se portó bien amable Si no viste ese video, vayan a verlo Pero, pues, sí, se lo vamos a dejar, revinta ¡Saludos, el chofer! Oye, pero, ¿qué pasó, güey? Allá en el aquelite, ¿cómo se iba a pasar? Nada, güey, pues, subía la gente y se quedaba viendo, güey Y un policía que iba allí, güey Y un policía que se subió al camión La neta, me dijo el chofer Pues dile a este vato que te suelte, güey Pero yo la pensaba, dije, yo Si me suelto, pues vas a ir a la misma ¿Pero dónde voy a agarrar, dije, yo? Ay, hasta llegar allá a tu correo Bueno, está bien, le voy a decir En lugar de decirle que es el quíper No, 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 porque dije yo No, capaz si el vato se da cuenta Porque yo volteaba y el vato lo miraba serio Quería llegar hasta nuestra plana Bueno, plebe, sin tanto pedo, ahora sí Ya, olvidémonos de ese pinche video, plebe Ahorita vámonos para la casa del Ramonchi Y vamos a emplayarle, así como dice en el título del video La casa al Ramonchi ¡Vámonos! Bueno, entonces ustedes van a hacer lo bueno ahí del emplayar No, pues yo, ahora, ahorita, les vamos a cambiar ¿Qué está? Pero, ve, cada uno, el bolio Ya le robaron la moto O sea, le sale la fiera ¿Y si le emplayamos el perrío y todo, chobol? No, está peinado, ya, está peinado Está peinado Oye, qué buen beso traes en el Gucci, tú, güey Ah, sí Vieranlo ¿Qué? Hay que darle ya, pues Pero, ¿de dónde vamos a emplayar todo esto? ¿De dónde lo vamos a agarrar? Aquí en la puerta no se va a hacer, güey Podríanlo, pero vamos a emplayar desde allá ¿Hasta dónde? ¡Catú, madre! ¿Y cómo? Y te vamos a quitar el carro Todas las casas le vamos a agarrar Sí, porque se lo ponemos de ahí Voy a abrir de volada, pues Pero la planta esa, la Carlota, ¿cómo se llama? No sé, David lo ve, también se lo emplayamos Si conoces esa planta, digan cómo se llama Carlota, me hace, güey Eh, pues una vez, al lado Quita el carro, quita el carro También te lo voy a emplayar junto con la casa del Romucho Este al lado, güey Eh, Marley, viene ahí, Marley ¡Arre! ¡Incantó, güey! Ey, pero la está regando, la está regando aquí Mira, nomás hazla para arriba para que no se vaya a quebrar ¡Oh, a los perros! La van a regar los perros A ver si no te traes en tu... ¡Ey, espérate la planta esta, güey! ¿Eh? Ay, cómalo para arriba para que quede para arriba Ahí, ya Dale ¡Oh, deja la pierna, güey, para que tiene que ver pasar con la planta, güey! Pero, pero, pero va a despegar mucho del de este, ¿puedes? Entre el padre, estoy así, para el lado de esa madre Bueno Dale, yo sí, muy lento Amigos, esta madre no pensó que fuera tan difícil, la verdad Y hay un cagadero ya de papel en playa por todos lados Todavía no se alcanza a notar bien Pero pues ahorita vamos a hacer unas, unas tomas épicas De todo lo que estamos haciendo aquí ¿Ya te soliste? ¿Ya te soliste? Así, güey Yo también, a la verga ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mames! Te lo juro que... Emplayar un carro, fácil Emplayar una persona, fácil Emplayar una casa, épico a la verga Estamos haciendo el menor ruido que se pueda, porque... Este güey, cualquier ratito se puede dar cuenta Y pues ya no se alcanza a notar tanto O sea, parece que casi no hay, güey Pero está grueso, güey, ya es oxígeno, güey Tenemos este, ese otro Y el otro ya se nos acabó Ya se nos acabó un rollo Que fue con el que comencé yo Entonces pues a la bestia Ya es más o menos buen tramo Vamos a esperar a que... Al rato no sé si hablarle Ramón o no sé qué hacer ¿O qué hacemos, güey, para que se dé cuenta de Ramón, güey? ¿Tú crees que se enoje, güey? Pues ahorita nos escondemos y le hablamos ¿Qué rollo, güey? No vas a venir para grabar Como si estuviéramos en tu casa, pues Sí, sí, sí Y ya lo grabamos acá, escondidas Acabo, no hay dónde escondérselo A la verga, las mato Ya quedan todos doblados, güey Ay, cansa, apenas va comenzando, mamón Sigan viendo porque esta madre... No, quiero que chequen esta vista, plebes Esta es una vista en nivel épico a la bestia Sí, a la virga, güey No mames, plebes Es un verga, le parece que no veamos nada, ¿eh? Pero pues ahorita nos seguimos informando ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver cómo ir a abrir. Do we? 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 y vamos a mandar tu casa por paquetería wey pero la neta no y la neta te íbamos a emplayar el perrito también ya se nos iba a ser muy manchado y bueno amigos pues ya salió el compa ramón si ahora sí a quitar todo el cagadero plebe no se hizo el envío por mercado libre y el otro agarrando el velo de la novia no todo bien nunca me ha regalado una casa y te llevo bien empacadita wey ramón ponte a hacer algo wey es lo que sobró piensa que le vamos a ayudar es un topoto es un topoto wey nunca te me ha dicho un topoto topoto Ramón piensa que le vamos a ayudar es Ramón wey nosotros ayudamos al piso en avenida cuando yo fui cuando me aventaron para allá fuiste por mi si chale wey Ramón la neta si la neta se pasa se lleva y no aguanta yo me las arreglé solo me las arreglé solo tú te decían que no espérate cállese se me las acelgas te dijo wey eh quelite no se donde entonces contigo ya estamos a mano oye entonces falta ustedes dos yo ni planeé la broma monos a la roña no valiste beri uy casito plebes pues hasta aquí quedó el video del día de hoy allá dejamos al compa Ramón chiquita esta desempaquetando la nueva casa que le acaba de llegar de mercado libre si espero que cuando me toque a mi la broma también me haga batallar wey osea que siente el rigor de jajaja que pendejo a la no es que no ocupa decir no ocupas pedir ay tambien también la vas a perrear vas a ver ah no pues a mi estas de mentir que hace una broma ¿Y yo cuándo? No sabe lo que dice este chaval A mí me lo... Ay, sí es cierto Bueno amigos, hasta aquí quedó el video del día de hoy Esperemos si les haya gustado, si les gustó pues ya saben Denle machín like ahí, comenten Dejen sus comentarios épicos Que se avientan ahí a veces Súper épicos Y pues, sin más que decir plebes Antes de cerrar el video, quiero que vayan a seguir A Lichín, mi carnal ¿A mí Lichín? A mí, soy yo, Lichín, soy yo Soy yo, y yo hice broma ahorita También tiene su canal plebes Que se llama Obregón Show Oficial Esa es, es que dice el nombre Y se avienta la intro solo también Obregón Show Oficial Bueno, a seguirlo puedes al canal Obregón Show y pues en Instagram Payaso Lichín, y pues sin más que decir plebes Yo soy el gris, no, en Instagram Lichín Alcantan, ah Lichín Alcantan En Instagram Lichín Alcantan Y en YouTube Obregón Show Oficial Bueno, pues sin más que decir Yo soy el gris Yo soy el gris Yo soy el gris Yo soy Lichín De Obregón Show Obregón Show